Es un logro que hace rato que veníamos peleando y bueno, sí, llamamos a Walter Herrera a ver si nos dejaba participar del 7 de Argentino y bueno, sin ningún inconveniente, nos dijo que sí y bueno, y arrancamos con las chiquitas, hicimos dos equipos y bueno, es el principio de lo que tanto luchamos. El 7, bueno, era todo de varones y bueno, éramos la única escuelita de fútbol femenino que entramos con dos equipos representando a Ferro. No, las chicas, espectacular, se sintieron una chochera porque hace dos años que venimos estrenando y venimos luchando para ver si podíamos participar y bueno, y se nos dio, se nos dio, hicimos dos equipos, un equipo de 8 a 9 años y después otro equipo de 10 a 12 años que participaron con la más grande. No, en la cancha, bueno, con quien hable re bien porque el primer 7 que jugamos cuando participamos en Barrio Alegre el año pasado, el primer partido perdimos como 8 a 0 y bueno, el segundo lo perdimos 2 a 3 a 2 y el último lo ganamos y bueno, y en este 7, la más chiquita, el primer partido, empatamos 0 a 0, el segundo, bueno, perdimos 2 a 0 y el último 1 a 0 y después las grandes, los dos primeros partidos arrancaron ganando 1 a 0. Así que, re bien y bueno, después los perdimos, pero bueno, los perdimos por la experiencia ya de los chicos que tienen más 7 encima que nosotros. Las respetaron, les jugaron de igual a igual, no hicieron diferencia tanto los chicos como los profesores, nos integraron re bien, re bien, hacía de cuenta que hace años que vinieramos jugando con ellos. En todos los equipos hay una o dos nenas y bueno, y acá arrancamos con mi señora y bueno, fue un proyecto a futuro y bueno, y se nos va dando porque ya tenemos 20 nenas, tenemos y bueno, y las puertas están abiertas a todas las nenas que quieran participar.